Se relaciona directamente la llegada de estos inmigrantes con la institución Y claro que se relaciona, porque yo te hago este relato porque imagínate vos en medio de toda esa soledad, porque así no había nada, 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 nada incluso no sabían cómo sacar agua hasta que empezaron a hacer pozos, aljibes y todo ese tipo de cosas, en ese círculo, ¿no es cierto?, en ese círculo que te estoy diciendo donde se alojaban todos, que en el centro era despoblado, pero así en todo el contorno que habrá tenido, qué sé yo, no sé, 100 metros de diámetro, más o menos, o sea, tomando un radio, 50 metros todo alrededor de ese radio, no sé, de ese punto, ¿no? Bueno, creo que era redondo, por lo que yo escuché era circular, porque fotografías ni había o no han tomado, no lo sé. Bueno, el caso es que se reunían ahí y el gobierno le había asignado dos concesiones, no, una concesión a un matrimonio normal, que sería el matrimonio con dos hijos. Le daban una concesión de campo que eran 20 cuadras o 33 hectáreas, que era la misma medida. Bueno, y un arado mancera, una pala buey y herramientas manuales así para el trabajo y dos bolsas de trigo para sembrar. Eso no se lo regalaban, se lo cobraban, pero lo pagaban con cereales. Después de cada cosecha, que era una al año, iban descontando de lo que costaba el terreno. No sé en cuánto interés y yo creo que no le cobraban, ni no sé cómo es eso. Bueno, te imaginas el aburrimiento que, o sea, no hay nada con que entretenerse ni distraerse, no hay sábado, no hay domingo, son todos los días iguales. Entonces, ¿cuáles son los dos costumbres de los suizos, sobre todo? El tiro al blanco es como deporte, es el deporte número uno en Suiza. Bueno, y el cantro, que es algo que nos llevan en los huesos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, empezaron a reunirse, como estaban todos juntos, porque el campo asignado lo tenían, desparramaban todo el sector de la población, acá en San Carlos Subur, San Carlos Centro, todo lo que es la colea de los tres San Carlos, ¿no es cierto?, estaba asignado ahí. Bueno, ellos iban al campo durante el día, los hombres, a trabajar, y llegaban a la tardecita, y bueno, ¿qué iba a hacer? ¿Cenar y irse a dormir? No había otra. Es más o menos una cosa parecida a lo que es ahora la pandemia esta, la cuarentena sería, ¿no es cierto? Sí, simplemente que no había enfermedad, o virus, no había, eso no existía, pero sí era la soledad. Entonces, su costumbre era en el canto, entonces, bueno, empezaron con un coro masculino, después empezaron a cantar las mujeres, pero eso, mientras la institución no estaba formada, eso era en 1860 aproximadamente que empezaron con eso. Y fue transcurriendo el tiempo, se hicieron la amistad con la gente de Esperanza, con los de Humboldt, que era otra población también suiza, la gente de San Jerónimo Norte, que también fue fundada más o menos en la misma época, y bueno, se reunían a cantar, y la institución no se había formado todavía. Y en el 76, ahí sí se forma la, se llama Gesang-Ferain-Harmony, que quiere decir, Gesang es canto y Ferain es, no institución, sería una asociación o sociedad que sería más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, ese es el nombre de la institución, y ahí le quedó y se fundó en el 10 de mayo del 76. Y empezó, empezó con un coro masculino, hasta pasado el 1900, 1920, por ahí, o algo más, no tengo bien preciso la fecha, hasta que se empezaron a integrar mujeres y entonces se hizo el coro mixto, porque si no era el menerjord, menerjord significa coro de varones, era solamente de hombres. Billy, ¿y a qué atribuyen ustedes, en esta actualidad, los que hoy por hoy están llevando adelante la institución, a que haya sido una institución que ha permanecido en el tiempo con una identidad bien marcada? Bueno, yo pienso que es por el cariño que se le siente, porque se le tiene esa institución, ¿no es cierto? Porque es por la gente que ha pasado, no hay otra explicación. La gente que fue pasando como, qué sé yo, de lo que yo recuerdo, estaba toda la familia Steppner, los Gunziger, los Madery, también de acá de San Carlos Sur, y bueno, toda esta gente que eran todos suizos, y algunos alemanes, y bueno, eran muy cerrados entre ellos, recién en 1938, el 40, por ahí empezó a abrirse, porque en principio tenían que pedir permiso para poder entrar a la institución, y tenía que ser una persona de buenas costumbres, reunir una serie de condiciones, tenía que ser de raza germana y de habla alemana, o sea, tenía que hablar del alemán, porque el suizo no tiene idioma, el idioma que usa el suizo es el alemán, nada más que es un dialecto distinto, pero el idioma es el alemán, entonces bueno, por eso digo raza germana, porque podían ser austríacos, como suizos, como alemanes, los que integraban la institución, y venían a cantar, ¿no es cierto?, al coro, otra gente no podía hacerlo, y bueno, después en el 40, por ahí, más o menos se fue abriendo y porque iban perdiendo bien, o sea, cada vez se quedaban con menos, entonces venía menos gente, al principio, como te explicaba en un principio, no había nada, no había ninguna institución ni nada, entonces bueno, ahí funcionaba, pero después ya ese sistema no, tuvieron que abrirse, sí o sí, y bueno, se buscó siempre de buscar gente, qué sé yo, de buena reputación, no poner gente que arruine al resto, ¿no es cierto? Sabemos que una de las cuestiones que es más, también les importa a ustedes, que llevan con tanto amor durante tantos años, es el sostenimiento del edificio, que es un poco, ¿no?, el marco que le da la importancia a la institución, durante todos estos años han podido hacer refacciones, han puesto en valor algunos sectores de este edificio, en este sentido en particular, ¿hay algún proyecto, tienen alguna iniciativa que por ahí habían planteado a principio de año, que bueno, que por la pandemia por ahí se va a retrasar un poco, en ese sentido, ¿qué es lo que por ahí como institución quieren lograr? No, hasta por el momento no tenemos ningún proyecto de ampliar, ni nada de eso, porque simplemente mantener y refaccionar todo lo que está deteriorado, porque como todo el mundo sabe, o por lo menos la mayoría, en 1961, en agosto, el 14 de agosto del 61, se quemó el salón, por un descuido, bueno, no sé bien el origen, tampoco lo quiero decir así, sin estar seguro, pero bueno, se incendió, se quemó todo, y hubo que hacerlo de nuevo en el 61, se arrancó y se terminó el 10 de mayo del 63, que era el aniversario, ahí se inauguró con un piso de hormigón nomás, sin cielo raso, las chapas se veían desde abajo, pero se inauguró, y bueno, después siguió, se completó y se hizo a los ponchazos, ¿no es cierto?, como como la mayoría de las instituciones, lo hacen con ayudas, con beneficios, con, qué sé yo, yo me acuerdo que íbamos con uno de los teatres, el marido de la parota, que Eduardo, a todas las fiestas patronales de la zona acá, con un jueguito de quermés, se le llamaban, para juntar plata, y bueno, después cena, y rifa, y todo lo que se podía, para ir juntando dinero, y una ayuda del gobierno, que en ese momento estaba Silvestre Beñi, fue el que dio el puntapié inicial como para poder arrancar, porque en aquel momento me acuerdo que él vino, vino a ver todas las instalaciones, y después llegó un cheque de gobierno de 200.000 pesos, que en aquella época era moneda nacional de curso real, que era buena plata, no era para hacer todo, pero sí, este, una ayuda muy grande. Exacto. Beñi, y últimamente, antes de que comience la pandemia, estuvieron realizando algunas obras de pintura, ¿no?, en lo que es el salón principal. No, por supuesto, porque eso con el tiempo es todo muy antiguo, entonces hay paredes que son, que no se han hecho nuevas, cuando se quemó, eran todavía del salón viejo, quedaban con el saloncito chico, que eso era parte de lo que es el hotel, el hotel suizo, que ahora es el comedor de alto camarero, ¿no?